Sí, bueno, la verdad que no escuché, no sé qué dijo, no sé quién es tampoco, pero bueno, nosotros hace 15 años que hacemos esta competencia y por suerte siempre tuvimos entendimiento con la gente y con los corredores. Por supuesto que después de que se hizo esa competencia, yo estuve en varias competencias, inclusive hace 15 días atrás fui comisario deportivo en la Maratón de Reyes de Trenquelauken y también muchos corredores me habían dicho que habían venido pensando que era esta carrera y otros también me habían cargándome y me preguntaban si iban a entregar los premios, pero bueno, fue algo que ya pasó, lo importante es que está todo bien, que los atletas lo entienden, por suerte hoy internet es un medio donde todo el mundo se puede comunicar y puede saber todas las cosas y todos los pensamientos de cada uno y por lo que más queremos nosotros es dejar bien plantado a Peboajó y así estamos, ya pasó, ya todos los corredores. Yo me quedo con la palabra que dijo Mitro Guerra cuando terminó la competencia, que tomó el micrófono y bueno, fíjate que es un corredor que viene de ganar 27 carreras consecutivas en todo el país, un corredor que hasta ahora nadie lo puede bajar, ha ganado en cualquier provincia y en cualquier lugar del país y que nosotros lo tengamos acá en Peboajó tan solo dándole, poniendo 1.500 pesos al primero en la general cuando él viene de premios de 7.000 y le dan este piático por 4.000 o 5.000 pesos que vengan acá a correr, eso nos da la pauta a nosotros que los corredores quieren venir a correr porque se sienten bien, se sienten cómodos, yo digo que vienen por la gloria y así es. Como en todos lugares siempre el dinero prevalece y cuando más dinero pone siempre las expectativas son más grandes. Pero acá se trata de que es una carrera amateur, es una carrera atlética, es un granito de arena simplemente que se pone para el pueblo, para nosotros mismos y con el orgullo de que él o Cabral también, tanto corredores como Comba, como Barreto, como tantos grandes corredores que vienen y la verdad que antes ni siquiera tenemos en este momento que poner un bono ni de dinero ni de combustible ni nada para traerlos, vienen agradecidos, vienen contentos, la atención es todo y bueno ya está a la vista, así que eso es lo más importante. Peboajó hace muchos años que logró esto y no lo digo por mí ni por nosotros ni por nadie que se le parezca, esta vez estuvieron muchos compañeros que ya no están en la asociación y estuvieron también presentes porque se había comentado que ya no estaban, que se habían disuelto. Por supuesto que todo termina, siempre toman otro rumbo, Facilione que era el vicepresidente que prácticamente no estaba haciendo el deporte entonces está más alejado, él ha tenido trabajos particulares, inconvenientes familiares y todo y de a poco se fue alejando, como Ángel González que también, o como Jorge Nicolás que está de vacación en Brasil, pero todos sumaron, todos preguntaron, todos buscaron una propaganda, todos acá se vino gente que hacía rato que no la veíamos, eso es lo más importante. De esto nosotros estamos de paso, inclusive cuando terminó la competencia yo particularmente lo llamé a Jorge Ribeiro, el chico que había estado participando también en la carrera que vos mencionabas, le dije que era mi intención dejar este lugar, que yo ya cumplí un ciclo, ya llegar a 15 años para mí es lo máximo, quisiera que tenga 15, 20, 30 años más, yo ofrecí la asociación que siga él, que traiga gente y le vamos a dar todo lo que tenemos, está mi hija también vigente, así que eso es lo más importante, lo demás son cosas que van pasando y cuando son malos momentos se terminan rápido. Osvaldo, la idea más allá de esto que decías de tu intención de dejar este lugar es seguir organizando competencias, está entre los atletas esa posibilidad de que Pehuajó siga teniendo este tipo de competencias? Sí, por supuesto que va a tener, lo que pasa es que es difícil, yo por ahí he escuchado en otras oportunidades que, bueno, en más de una oportunidad se quiso hacer alguna asociación, yo me acuerdo que Marco Difacio en su momento quiso hacer una asociación, también Cristian Alaimo también lo probó, bueno, Marcelo Correa mismo, también poniendo la escuela en estudiantes donde hicieron una carrera, y bueno, pero acá lo que sucede es que uno tiene que hacer las cosas por mérito propio, hay que hacerlas, cuando uno va a la dirección de deporte se cree que el director de deporte le va a abrir la puerta y le va a decir, bueno, tomá 100 remeras, tomá 20.000 pesos, tomá 70 trofeos, tomá, y no funciona así, a veces hay épocas, por suerte lindas, que a veces conseguí un apoyo, pero cuando vos decís, quiero hacer una carrera, tenés que hacerla, tenés que proponértela, hacerla, si no tenés el dinero tenés que salir casa de comercio por comercio, convencer a la gente que para qué querés una propaganda, demostrárselo, llevarle una remera con la propaganda para que vea que esté la propaganda ahí, y más de una vez conseguí 50 propagandas, pero después no las cobrás, porque es difícil cobrar, le dé la parte más difícil esa, que por ahí no está, que por ahí se fue a vacaciones, que pasará la semana que viene, o que te dan un cheque, o que muchas cosas suceden, entonces todo eso satura, 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 y solamente lo hace el que lo lleva en el alma, el que lo lleva en el corazón, el que lo quiere hacer, hay cosas que la gente no entiende o que por ahí no quiere entender, se cree que es fácil, no es tan fácil, armar trofeo, estar una noche como estuvimos esta semana, o como hemos estado años enteros, las dos, las tres, las cuatro de la mañana, y por ahí te falta un tornillo, o por ahí te falta, o vas a buscar los villos y aumentaron, o las calcamonías son caras también, todo, todo cuesta, todo cuesta, no solamente tiempo, sino dinero, entonces también todos tenemos una vida, no podemos faltar a nuestro trabajo diariamente, y vos sabés que si no vas cerca del mediodía, o a la tardecita a un comercio, la propaganda no la conseguí, que hay que dejar el trabajo de uno mismo para poder hacer eso, entonces no es tan fácil, y no hay que echarle nunca las culpas a la dirección de deporte, porque si bien tenemos a veces cosas a favor y cosas en contra, o estamos bien, estamos mal, siempre se dice, y esto lo tiene que hacer la gente de deporte, para eso están los profesores, yo no creo que sea así, yo en este momento he discutido cien millones de veces con los chicos de deporte, por muchas cosas, pero tampoco soy anegado lo que he visto, las cosas que le ha dado esta gente de deporte al pueblo, muchísimas actividades, que no solamente se llama atletismo, porque se ha logrado en los últimos años cosas inéditas, esos playones, y no estoy haciendo política porque ni siquiera soy de ese partido político, pero lo que quiero decir es que cuando uno quiere hacer algo, tiene que salir y hacerlo, ese es mi mensaje, yo digo, yo quiero hacer un triatrón y lo voy a hacer, pero no que cuando se vuelva para la casa cuando te digan, no te he puesto la pileta, o no tengo permiso, mira Andrea, yo te voy a contar lo último que me sucedió, que lamentablemente me sucedió a mí, y me duele en el alma, y todavía estoy sufriendo, nosotros venimos haciendo todos los años los triatrones en San Martín, y este año San Martín, el piletero de San Martín me pidió que le dé una mano así como él nos da permiso para hacer los triatrones, y nosotros nos ofrecimos pintarle la pileta, yo puse uno de mis hijos pintando la pileta, y se arrancó dos dedos trabajando en la pileta con un compresor, y desde noviembre que estamos yendo dos veces por semana a la plata para poder curarlo, y todavía no se puede curar, y el martes que viene tenemos que ir de vuelta, un dedo le quedó bien, el otro le quedó mal, no le funciona, le han hecho ya toda una operación cada 15 día, se quedó sin trabajar, también tiene familia, y la gente no lo sabe, y todo pasa por lo mismo, así que es un sacrificio, es un sacrificio enorme, es un sacrificio porque como este señor dijo en su momento, sí, está él, está su hija, está su familia, y bueno, a veces sucede así, uno siempre trata de mi familia, una familia deportista, tanto uno como el otro, hacen todo deporte, y yo a veces prácticamente hasta los obligo para que me ayuden, cuando no tengo un compañero o una compañera que, porque correr es lindo, pero hacer para correr para otro es muy difícil, siempre va a ser más cosas el que está afuera del deporte que dentro del deporte, porque el que está practicado el deporte siempre piensa primero en correr y después en organizar. Habla un poco también del esfuerzo que viene atrás y de toda una parte que no cualquiera organiza muchas veces, por ahí se dice, ah, siempre son los mismos los que están atrás de algo, pero a veces no es porque uno quiere quedarse con la actividad, sino es porque en tu caso, si abandonaras la organización, tal vez no haya quien tome la aposta. Mirá, vos sabés que si yo hay algo que siempre me quedó grabado, que me dijo el director de deporte, Acosta, que siempre, 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 cada día que me he reunido con él, cada vez que lo he visto en la casa, cada vez que lo he visto en la calle, todo, siempre me dijo, tenés que hacer la personalidad jurídica, siempre me lo dijo eso, el primer día que está, y la verdad que sí tenía razón y tiene razón cuando habla porque eso no hubiese permitido tener ese dinero que tanto tenemos que juntar cada vez que hacemos una carrera. Pero lo que pasa es que eso implica mucha gente, mucho acompañamiento que a veces no sucede, que vos los ves y te dicen, mañana estoy con vos, pero no es así, viste, el que sigue corriendo es muy difícil hacerlo trabajar para la competencia. En el día de la competencia tenés 500 ahí al lado tuyo, qué puedo hacer, qué necesitas, dame que yo reparto las remeras, necesitas un banderillero, acá estoy y todo, pero bueno, vos sabés que las cosas para organizarlas se organizan con tiempo, no podés esperar. Hace poquito nosotros tenemos un chico, hace poco que está en todo juego, que es el encargado de los fiscales, Alejandro Martínez, que nos dijo, ahora cuando tengamos menos tiempo vamos a colaborar con vos, como pasó con Julia Martínez también, como pasó, como ha pasado con todo, pero son gente que sigue compitiendo y como están compitiendo, a veces es muy difícil decirle, che, tenemos que recorrer la calle para juntar hechos, tenemos que hacer esto, es muy difícil involucrarlo, entonces la falta de gente hace a veces que tengamos esas partes donde necesitas mucha gente para poder organizar mayor la asociación, mejor para conseguir la personalidad jurídica y muchas cosas más, entonces yo siempre insistí en que esto es una entidad de bien público, que se hace como se puede, que las cuentas son claras, que no es un deporte que vos le decís a un deportista entrega 1.500 o 1.000 pesos y entonces vos podés decir a dónde fue para esa plata, entonces, pero el que sabe de este deporte, el que entiende un poquito y hace un poquito los números en la casa, te va a dar cuenta que, porque vos imagínate que ahora corrieron 150 personas. Bueno, que saquen la cuenta cuánto dinero se recorró y que saquen la cuenta cuánto valen 120 remeras, sin contar todos los trofeos, entonces no hay muchas vueltas para darle, para darse cuenta que uno lo hace porque le gusta y porque lo quiere, no por algo propio. Osvaldo, muchísimas gracias como siempre por estos minutos, por la atención y bueno, estaremos atentos y como siempre difundiendo también el trabajo que ustedes hacen. Bueno, te agradezco a vos, por supuesto que dejarme agradecer al club fundamental que nos abre la puerta para que trabajemos, es mi intención de seguir trabajando ahí, yo voy a presentar un proyecto a ver si podemos ampliar un poco lo que empezó Jessica, que fue la escuelita y darle un poco de euge y fundamentalmente a todos los chicos que hicieron de banderilleros. Para mí la parte más importante de la carrera son eso, los banderilleros, la policía comunal, los chicos de tránsito, el director de deporte que permitió que eso sucediera así, eso es lo más importante, que el atleta venga, que corra tranquilo, teníamos un inconveniente que no sabíamos si había micros que entraron a terminar o no, y por suerte entró uno solo, así que lo manejamos bien. Y después agradecer a la gente que, como siempre, que se arrima, que ayuda, que colabora, que hagan cosas por mejorar, fue un día de mucho calor, nos faltó agua, puestos de agua, a veces nosotros tenemos la costumbre que cada vez que hacemos competencias siempre llenamos baldes o cajones de bolsita con agua para tirar de los corredores, y la verdad que nos saturó, eso no nos alcanzó, y bueno, mi hija siempre me dice, papi, vale tres pesos una botella, hablemos con una empresa, que traigan doscientas, trescientas, esas cosas que, bueno, tenemos que mejorarlas, a veces de un lado se consiguen, a veces de otro lado no, son cositas pequeñas, pero que sirven para que el atleta se sienta mejor, así que a mejorar esas cosas, agradecer a todos los que corrieron, fundamentalmente, a la gente de Tudajó, que corrió, muchas damas corrieron, la verdad que de Tudajó corrió, muchas damas que no habían corrido nunca, que se animaron, y eso significa que también disfrutan de la competencia, así que todo un agradecimiento enorme a ustedes, que nos dejan siempre agradecernos, decir lo que sentimos, decir lo que venimos, sin ustedes tampoco podríamos promocionarnos, y bueno, ya como dije en su momento, vamos a hacer un triatón, ahora en los últimos días de enero, los primeros días de febrero, ya hablamos con la gente del club, la misma gente del club me pidió, vamos a ayudar a David, que hace tres meses que no trabaja por el tema de la mano, así que la evaluación va a ser total para él, así que a todos les pido que colaboren con nosotros participando en esa competencia, y después veremos lo que sucede en el año. Bien, Osvaldo, muchísimas gracias como siempre. Gracias, Julio.